Venimos trabajando hace dos años con esta campaña. Lo primero que definimos es que el relato tenía que ser muy sencillo y muy contundente. Desarrollar esta campaña en un concepto simple que llega a la gente no fue tarea fácil porque el desafío de lo que teníamos que comunicar era complejo, así que implicó muchas horas de trabajo entre la Fundación Teletón, el equipo NIRIA, la Organización Internacional de Teletones. Y eso hace que sea muy universal lo que se cuenta. Fueron meses bastante duros de trabajo, especialmente todo lo que fue la pre. Todos los guiones fueron hiper dibujados, corregidos por la agencia. Teníamos que rescatar archivos maravillosos que tienen que ver con algo que nos pertenece y que le pertenece a la humanidad, como Gandhi, Luther King, gente maravillosa que ha cambiado en su lugar y después en el mundo un concepto tan impresionante como la libertad o el respeto. al ser humano. Todos estos grandes cambios empezaron a pasar en los últimos 100 años, 150 años y somos privilegiados como seres humanos de vivir esta época en donde se dan todos estos cambios que fomentan la inclusión y sobre todo que podemos participar promocionando la inclusión. Y que haciendo este material también nos dimos cuenta, hablando con gente de lo mucho que nos falta por hacer. Los límites que pone la sociedad son los que tenemos que romper y esta campaña creo que nos hace ver eso de una manera muy contundente, romper los límites, ir más allá. A partir de eso trabajar en un concepto que es movamos los límites, hagamos un mundo para todos en donde hoy la sociedad tiene que revertir esos límites que está imponiendo porque a medida que no vayamos moviendo los límites vamos a seguir dejando afuera a un montón de personas. El hecho de que esta campaña se haya concebido y se haya producido en nuestro país es de por sí una prueba de que podemos mover los límites porque hemos reunido a profesionales de primerísimo nivel demostrando que Paraguay puede estar a la altura en el desarrollo de las comunicaciones y de campaña de bien público. Es muy simbólico que esta campaña de inclusión salga desde Paraguay porque Paraguay está siendo incluido en el mundo. O sea, desde hace unos años como que nos estamos abriendo mucho más. Entonces es como que los que están siendo incluidos ahora hacen la campaña de inclusión. Creemos que logramos sintetizar de una muy buena manera este mensaje que va a buscar no solamente comunicar sino que realmente mover límites concretos en otros países y en nuestra sociedad.